El sábado anterior los vecinos quienes viven en la calle entre Pedregoso y El Hoyón estaban muy preocupados porque tenían cuatro días sin los servicios de telefonía, televisión por cable e internet. Ellos acudieron a TV Sur Canal 14 para presentar la molestia, ya que en reiteradas ocasiones llamaron a los números telefónicos 1119-1193, pero no obtuvieron respuesta positiva para resolver el problema. Vinieron e hicieron un cambio de posteado en la calle que viene de Pedregoso hacia El Hoyón, 600 metros al sur de Pedregoso y desde ese día nos han dejado nosotros sin el servicio de cable de Becolvi, sin el servicio de internet y sin el servicio de telefonía fija. Ellos también están preocupados por el cableado en la calle. Este es el cable que alimenta la telefonía fija de nosotros. Desde hace cuatro días nosotros no tenemos telefonía fija, ni tenemos internet, ni tenemos cable y simplemente la empresa de Lice nos dejó aquí los cables tirados en el caño. Aquí hay otro cable que lo dejaron tirado aquí en media calle. Ustedes pueden ver. Y aquí viene el cable. Ustedes pueden ver aquí por dónde vienen todos los cables que dejaron tirados la empresa. Venga, por favor. Para que ustedes vean. ¿Dónde están todos los cables? En el caño. En la cuneta de tierra que hay aquí. Los dejaron aquí. Los vecinos afirman que entienden los trabajos que se hacen por parte del Lice que contrata una empresa, pero que no están de acuerdo en la manera en que se hicieron las cosas. Pagamos puntualmente una cantidad significativa de dinero por ese servicio y no es posible que sin ninguna explicación nos hayan dejado cuatro días. Nosotros entendemos que cuando están haciendo reparaciones puede que se presente algún imprevisto, pero de un día, pero no cuatro días. Aquí no ha habido tormenta, aquí no ha habido vientos. Simplemente lo que hicieron ellos fue cambiar un poste, dos postes, de un sector al otro lado de la calle. Tras esta denuncia nos comunicamos con don José Rivera, funcionario del Lice, quien nos indicó que el tema sería referido a quien correspondiera. En ese sentido, ya la cuadrilla contratada fue al lugar y ya se le estableció el servicio. Sin embargo, el cableado se mantiene en la calle y podría ocurrir algún accidente. ¡Gracias!